Parece bien porque hay seguridad en el pueblo del salvadoreño y necesita ese apoyo. Bien porque se ve que hay aquella presión para que aquellos que quieren hacerlo malo sean agarrados para que sean castigados. Agradecemos a nuestro presidente que él ha tomado esa decisión y está bien y que siga terminando ya para que todos estemos en paz con Dios y con nuestra gente salvadoreña.